Para irnos a la pausa, ¿te metes al All Stars de la Casa de los Famosos? Ay, Dios mío, en estos momentos hay que pensarlo porque... Déjame descansar. Déjame asimilar esto primero. ¡Yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Volvimos con más! ¡Yo soy boricua! ¡Vale! ¡Para que tú lo sepas! ¡Felicidades, Puerto Rico! ¡Yo soy boricua! ¡Para que tú lo sepas! ¡Vamos a comer chicharrón! ¡Vamos a comer chicharrón! ¡Vamos a comer chicharrón! Mi amor, déle aquí, esto está riquísimo. ¡La capurria! ¡Dónde está la capurria! ¡Dónde está la capurria! ¡Dónde está la capurria!